Buenos días, nuestro número es 2376. Nuestra idea es hacer una aplicación, lanzar un satélite al espacio y hacer antenas 100% hechas de material reciclado. Nuestra institución educativa es el nacionalizado de Europa. Y no ahora, porque vamos a crear antenas hechas de material reciclado. Y diferente, porque adicionamos una aplicación que nos va a ayudar a socializar, beneficiar y proyectar a todo Colombia. Eso ayudaría a cerrar las brechas en la educación tecnológica. Y ahora, gracias a esto, acabamos de usar la mayoría reciclado para crear las antenas, lo cual no sería ese, pudimos usar los materiales de material reciclado. También, actualmente, Colombia nos hacía en relación con las aplicaciones para crear algo que se conecte a una nueva web. Y también, de nuevo, él no tiene, sería lanzar un satélite de Colombia, pues lo cual sería muy beneficio, porque decían que nuestros satélites se extravió. Entonces, lo que nos beneficiaría era haciendo que se vuelva más tranquilo en México. Se va a hacer ciencia porque trabajará en áreas como matemáticas y física para determinar la distancia y velocidad en la que se enviará el satélite. Y en biología, ya que se manejarán materiales reciclados. Y el satélite o dispositivo se programará y es aparato tecnológico E2. Beneficia a estudiantes, profesores, que le han llevado los recursos, para que le hagan la experiencia hacia la deuda. Porque estamos en resolución a un problema que está en el asunto. Gracias. Gracias.